No debería, pero es así No debería, pero es así No debería, pero me duele Me duele Pero hay algo peor Que está mojando mi camisa Y aún no llueve Está muy claro Estoy llorando por un amor Que me ha dejado Que dio pedazos en tu corazón Ahí está muy claro Estoy llorando por un amor Que me ha dejado Hecho pedazos en tu corazón Ahí lloro por mi pena Ahí lloro aunque no quiera Ahí lloro por mi pena Aunque me acabe la pena Ahí lloro por mi pena Ahí lloro aunque no quiera Ahí lloro por mi pena Ahí lloro por mi pena No debería, pero me duele No debería, pero es así No debería, pero me duele Me duele Pero hay algo peor Que está mojando mi camisa Y aún no llueve Está muy claro Está muy claro Estoy llorando por un amor Que me ha dejado Hecho pedazos en tu corazón Ahí está muy claro Estoy llorando por un amor Que me ha dejado Que me ha dejado Hecho pedazos en tu corazón Ahí lloro por mi pena Ahí lloro aunque no quiera Ahí lloro aunque no quiera Ahí lloro Ahí lloro aunque no quiera Lloro Lloro por mi pena Lloro aunque no quiera Lloro aunque no quiera La pena Lloro Oye que lloro Lloro Que llora mi corazón Lloro Oye ese lindo lindo Aunque no quiera La pena Lloro Quiero que llore Llore Por culpa De un mal amor Lloro Lloro Loro Sí señor Aunque no quiera La pena Esto es Salta Colombiana Con un poquito De cumbia Lloro Tú que fuiste mi tesoro Muy mala pero te adoro Por tu culpa Niña Loro Loro Lloro Loro que lloro Loro Por culpa De un mal amor Lloro 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 Sí señor Lloro Así suena la banda Diego Moral De Barranquilla Para el mundo Me voy ¡Gracias!